Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Frente a frente. Cita diaria Aquí siempre M3 Producciones Nuestra cita diaria de lunes a viernes De doce del día a una de la tarde Para conversar de fútbol De deportes y de noticias en general Un verdadero placer estar con todos Ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo, la alternativa A través de colombiasports.net Del deporte de Colombia en la red Estamos también saludando a todas las emisoras Y a todos los oyentes de esas emisoras Que tienen nuestro sonido Que toman nuestro sonido Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast De colombiasports.net y al podcast De marinomillan.com.co A quienes nos siguen a través del YouTube En YouTube somos numeral frente a frente A todos ustedes Un abrazo y un saludo hoy Cinco de octubre del año Dos mil veintiuno Cinco de octubre del año dos mil veintiuno Don Jorge Piolo Millán ¿Cómo le va? Qué mal líder, hombre Un placer Un abrazo grande para usted en este martes Cinco, como voy a decir, muy bien De octubre Bien, con muchas noticias Con mucho ánimo Ya la selección Colombia Se encuentra completa En Barranquilla Llegaron los últimos Entre ellos Santo Borré Y se confirma, hombre El mes larguito Que tendrá de ausencia En las canchas El señor Miguel Ángel Borja Después de una lesión Que no era solamente Una contuncioncita No era una torcedura Sino que ya Gremio Confirmó la lesión De incapacidad Para Miguel Ángel Borja Gremio entregó el parte médico Del delantero Miguel Ángel Borja Borja, perdón Que sufrió Una rutura parcial Del ligamento En el tobillo izquierdo Y estará Un mes Por fuera de las canchas Y aquí le dejo la reflexión Para que usted comience Líder A desenlazar la piola A desamarrarla Como quiera decirle Hace un par de días Dijimos aquí en el programa Que en el fútbol de Brasil Tuvieron un encuentro Flamengo Y el equipo de Gremio En ese partido En el fútbol de Brasil Se amenazaron O se dijeron Intercambiaron palabras Miguel Ángel Borja Y Gavigol Y le digo Miguel Ángel Borja Te espero En eliminatorias Allá Pues creería que Mire que muchas veces Lo que uno cree Que la vida puede pasar Cambian automáticamente Porque Gavigol estará acá Pero Borja no estará acá O por lo menos no jugará ¿Cómo le parece? Sí El ligamento Tema médico El ligamento es Talofibular Anterior del tobillo izquierdo Eso es lo que dice El comunicado De Gremio de Porto Alegre Con la lesión De Miguel Ángel Borja Ahora Le tengo esta información Colombia Ha hecho Su práctica Ha hecho su práctica Y Pues le digo Entrenó con 15 jugadores Ospina Lucumí Muñoz Cuesta Balanta Dubán Davison Son los jugadores Que llegaron Precisamente Para vincularse A Colombia Están esperando Lo de Sinisterra Lo de Mojica Y lo de Borré El equipo Tenía planificado Tiene planificado Viajar esta tarde A Montevideo Después de las 3 Mañana tener un entreno Ya en Uruguay A las 9 de la mañana 9 de la mañana Ahora Uruguaya Para lo que será El partido De el jueves En la cancha De Peñarol En el parque central De Peñarol Partido pues Fundamental Para Colombia De manera pues Que esperemos Esperemos a ver Cómo se va a desarrollar Todo esto La pregunta Que todo el mundo Se está haciendo hoy O la gente del fútbol No todo el mundo Y no la gente del fútbol Y del fútbol colombiano Es con quién Van a reemplazar a Borja Teniendo en cuenta Que Borja viene En un momento dulce Con Gremio de Porto Alegre Se ha lesionado En un mal momento Yo creo que había tomado ya La horma en el zapato Del equipo de Colombia Pero bueno Se lesionó Esa es la realidad Y entonces se especula ¿No? Quién va a ser el hombre Que lo vaya a reemplazar En mi concepto El hombre que debe ir Es Dubán Zapata Estoy totalmente convencido Que Dubán Zapata Con la fortaleza Que tiene Zapata Es un jugador Importantísimo Para este juego Frente a Uruguay Tres últimos Que llegaron a la concentración Esta madrugada Fueron Santos, Borré, Sinisterra Y Mojica ¿Cierto? Sí señor Ellos tres Y esos tres Después de volar Todos desde Europa Ahora vuelven a montarse Un avión hasta Uruguay Qué pereza Qué pereza Porque ellos llegaron En esta madrugada Del martes Y usted dice que hoy Está preparado el vuelo Para las tres de la tarde Para ir a Montevideo Es decir Por lo menos Unas cinco o seis horas más Qué pereza Es decir Estos sí que van a sentir Pues el cansancio Del avión Pero es el trabajo Es el trabajo Y hay que hacerlo así Y es un trabajo Bien pago Porque entre otras cosas Ellos tampoco vienen A la selección Colombia Por estampitas de la caridad No, no, no Es un trabajo Y es un trabajo Bien pago Y hay que hacerlo Hay que asumirlo Uno muchas veces En el trabajo dice Ah, qué duro Tener que ir hoy Pero tengo que ir Es mi trabajo ¿O no? Sí, no, no Yo lo que quiero decir Bueno Yo lo hablo Desde el punto de vista Me imagino Me imagino líder Que no debe haber Mucho jugador de fútbol Que le tema las alturas Me imagino Que deben de estar Muy bien relacionados Con los aviones Y no deben de tener problemas Me imagino Porque en su momento Yo recuerdo mucho Las informaciones Que tenía Un hombre como Paolo Guerrero Que no le gustaba Para nada viajar Y una vez vino A una concentración Con Perú Directamente Cuando él jugaba En Alemania Y resulta que Casi no lo montan A ese avión Tres veces Se bajó del avión Tuvieron que mandarle Desde su equipo En Alemania Un psicólogo Tuvieron que mandarle Un médico Porque él Se sentaba Y se paraba Del avión Y se devolvía No se iba En el avión Entonces yo digo Para uno Que es una incertidumbre Porque la verdad Líder Un avión en el aire Eso es una incertidumbre Como un carro Andando Como una moto Como una bicicleta Solamente que Al estar tan alto De la tierra Pues como que Tiene un poco más Digamos de suspenso Más de temor Aunque se dice Que lo más seguro Es viajar en un avión Que andar en la tierra En algún vehículo Pero Que pereza Uno meterse Un viaje No se cuantas horas Y después meterle Otras seis Yo no se Creo que el líder Es muy amigo De los aviones A usted le gustan Los aviones No líder Me tocó Acostumbrarme Porque así es Si es parte De la profesión Le toca a uno Acostumbrarse Pero bueno Yo le quiero preguntar Algo a usted Para usted Rueda Con quien va A reemplazar A Borja En la parte de arriba De Colombia Pero usted me habla A quien va a convocar O de los que están En este momento Convocados Con quien De los que están De los que están No sé De acuerdo Con usted Creo que Hoy hay Para los Para los tres partidos Pero quiero arrancar Con el partido De Uruguay Sí Porque quiero Volver a decir Aquí No es que Mucha gente Dice No que es que Que convocan A fulano Porque fulano Para cierto partido Te puede dar esto Pero hay jugadores Para otro tipo De partidos Y estos son Tres partidos Bien diferentes Pero bien diferentes Porque Uruguay Brasil Y Ecuador Son dos Son tres equipos Bien distintos Que se paran De manera Totalmente distinta Dentro del terreno De juego Entonces no son Tres partidos Iguales Entonces contra Uruguay Yo pienso en unos jugadores Contra Brasil Yo pienso en otros Y contra Ecuador Pienso en otros Entonces le pregunto a usted Como la noticia hoy Es que no está Miguel Ángel Borja Por el tema de la lesión ¿Usted con quién cree Que Rueda jugará arriba? No, yo también pienso Lo mismo que usted Tiene que ser Dubán Zapata Tiene que ser Dubán Zapata Por todo lo que él representa En el área Para una defensa uruguaya Que es fuerte Sí, lo que él representa El choque La fuerza La potencia Aunque Dubán No tiene buenos números ¿No? Con la selección colombiana La verdad Y por eso hoy El número uno En cuanto a delanteros Para Colombia Es Borja Pero yo también pienso Que en el momento De que no está Borja Por su lesión Tiene que ser Dubán Zapata Hay que buscar hombres De altura y de potencia Porque este seguramente Va a ser un duelo de eso Justamente de potencia En el área Y me parece que Dubán No solamente puede aportar En lo ofensivo Sino también en lo defensivo Acuérdese que hablábamos De que tal vez Esta Uruguay No es la misma Uruguay De toda la vida La del puntazo hacia arriba Y metamos Sino que de pronto Quiere desarrollar Un mejor fútbol colectivo Pero en los partidos De fútbol Se dan los tiros de esquina Y los tiros de costado Y ahí tienes que tener Hombres fuertes Para el cabezazo Y para despejar Porque ellos son fuertes Ellos no dejaron De ser fuertes En el fútbol aéreo Entonces Pensaría que Dubán Zapata Es un buen elemento Para tener en la cuenta En cuanto a esto Y de pronto La posibilidad En una segunda parte Quien sabe En que momento Para que ingrese Radamel Que es un hombre Que también viene dulce Con el gol Que es un hombre Que si usted lo deja Pues de cara a Marco Al arco Pues seguramente Va a tener alguna posibilidad De gol Pero de resto Creería que Mire me llama mucho La atención Lo que usted dice líder Solamente para debatir Me gusta que usted Hoy tenga la mentalidad Crossover De decir Tenemos un equipo Para cada partido Porque yo recuerdo Que la selección Del 94 Era una sola No importaba Contra quien jugáramos No interesaba Contra quien jugáramos Eran los mismos 11 Y ahora Resulta que la variedad Que tenemos de jugadores Que yo creo Que siempre la hemos tenido Solamente que antes Habían unos titulares Fijos en Colombia Carlos Valderrama Freddy Rincón Lionel Álvarez Faustino Esprilla El Tren Valencia Gente que no la movía A nadie Pero ahora Tenemos la posibilidad De decir Vamos a montar Una nómina Contra este Y otra contra este La eliminatoria Todas se jugaba Con la misma selección Entonces Pues ahora ya El tecnicismo La rotación Y una cantidad De cosas Que se le han agregado Al fútbol Dan la posibilidad De que Colombia Contra Uruguay De una forma Y para nosotros O si De ellos Es una necesidad Y para ellos Salir a ganar El compromiso Se vuelve una ventaja Para nosotros Y yo creo que se vuelve Una ventaja Para nosotros Desde el planteamiento Estratégico Que tenga Colombia Y para mí Estratado En los duelos En los duelos En mitad de cancha Podría ganar el partido Que es donde Más ellos inciden Si usted mira Uruguay Uruguay es donde Más gana Duelos en la mitad De la cancha Es donde tienen Los jugadores Más agresivos Es decir Vamos a desconocer Quién es Cabán Y no vamos a desconocer Quién es Suárez En el último cuarto De cancha Pero ellos ganan La mitad De la cancha Y ahí Imponen todo Y en el ajedrez Si usted gana La mitad Del tablero Es casi que De alguna manera Tendría una posibilidad Grande de ganar La partida Entonces Por eso digo Usted jugando Contra Uruguay Si tiene jugadores En Colombia Que en los duelos En la mitad De la cancha Ganen Yo creo que Hay posibilidad Que ganemos Ahí En la mitad De la cancha Me parece que Es el lugar Preferido de Uruguay Para combatir un partido Y más si está de local La mitad De la cancha Claro Porque es que Ellos tienen la mitad Del campo muy buena Ellos juegan Con Vecino Ellos juegan Con Betancur Ellos juegan Con Valverde Y ellos juegan Con Arrascaeta Que son Cuatro jugadores Muy buenos Arrascaeta Un volante Más de acompañamiento Un hombre Para llegar Con Valverde Abierto sobre un sector Con Betancur Abierto sobre el otro Y con un tipo Que los respalda Que es Matías Vecino De manera pues Que ellos tienen Un medio campo muy bueno Y con pelota al piso Un medio campo muy bueno Un equipo que Para atacar Es supremamente importante Con el par de fieras Que tienen en la parte de arriba Y aparte de ellos Porque ellos también Lanzan sus laterales Al ataque Pero que sucede Cuando ellos pierden La pelota Ellos tienen problemas De regreso Entonces por eso es que yo planteo Que Colombia tiene que hacerse Muy fuerte En la zona medular Muy fuerte En el sector defensivo Y cuando tomemos La pelota hermano Transición rápida ¿Para qué? Para ganarle la espalda A los jugadores Volantes de ellos Que no tienen buen regreso Que son lentos Regresando Para poderle ganar A los centrales Que seguramente En la salida del equipo Tanto José Magiménez Como Diego Godín Van a ir llevando El equipo A que se pare A la mitad del campo Cuando le tires una pelota Con velocidad Al Ucho Díaz Díaz les gane Por velocidad Y si juega Dubán Dubán les gane Por potencia Y sobre el sector derecho Les pueda llegar Un hombre como Cuadrado Que también es rápido Por eso digo Ese es un partido Bien interesante Para hablarlo Desde el punto de vista Táctico estratégico Venga le agradezco Al médico que me corrige Yo no sé dónde Es aquel León Adolfo Hitler Dije Adolfo León Bueno le agradezco Mucho al médico Que me corrige Líder Mire el tema El tema pasa Y sigo pensando En el mismo partido Y estoy de acuerdo Con usted En lo que dice En la forma De atacarles rápido A ellos Pero cuando yo hablo Del duelo En la mitad Yo hablo de cuántos Cuántos mano a manos Hombre a hombre Uno a uno Puede ganar Colombia Ahí es donde voy yo Más allá Del toque Que usted Significa Con Betacur Con De Rascaeta Hay unos jugadores Particular Vecino Y el mismo Valverde Que están en la mitad De la cancha Y que usted los señala Y es cierto Tienen buen pie Miremos en ese partido Cuántos duelos Cuántos duelos Pueden ganar Los volantes colombianos Y los volantes uruguayos En el uno contra uno Duelos Allí En la pelota dividida En el rebote de la pelota En esas situaciones Es donde Uruguay Se hace fuerte Allí Ese es el lugar Más común de Uruguay El duelo Uno contra uno Allí Por eso digo No quiero sacar de lado Ni a tipos como Suárez Ni a tipos como Cavani Porque son finalizadores De jugada Pero estos volantes Tratan de ganar La mayor cantidad De mano a mano Y ahí es donde yo creo Que está la clave Del partido Si los nuestros Sea Barrios Sea Mateus Uribe Sea Cuadrado Que es un muy buen equipo El mismo Luis Díaz Que ayude Si son los que van a ir Desde el inicio de partida Si ellos Al enfrentar a los uruguayos Estamos nosotros mejores En los duelos Para quitar Y para avanzar Creo que nosotros Tendríamos la posibilidad Grande de ganar De ese partido Si me hago entender Creo que el duelo grande Está ahí Más que en los costados Me parece que está allí En esa división En la mitad de la cancha Que es donde ellos Mejor pelean el partido Donde mejor lo hacen Y desde ahí construyen Desde ahí comienzan a construir Entonces pienso que Ahí puede estar el meollo Y voy a estar muy atento En ese partido Porque creo que va a ser fundamental El uno contra uno De Colombia contra Uruguay Y eso me da Precisamente para una Para un pensamiento Que he lanzado En relación a eso Yo creo que Colombia Tiene que ser muy fuerte En la recuperación De la pelota Y en los duelos individuales Como usted lo dice Hoy el fútbol El equipo que gane Duelos individuales Tiene gran porcentaje Del encuentro ganado Entonces ahí viene Un planteamiento Que quiero hacer Yo estoy viendo A Wilmar Barrios Que en el Zenit Está jugando como Saquero central por derecha Yo no quiero Yo pienso que en Colombia No puedes jugar Como saquero central por derecha Pero si puedes jugar Como volante de recuperación Por derecha Por derecha Y ahí viene Algo que he pensado Y es que Para este partido Para este partido En forma particular Yo pensaría En Eder Álvarez Balanta Y armar Una línea De dos volantes Fuertes Por la mitad Un hombre como Mateo Zuribe Como volante Como tercer volante Por el sector izquierdo En la recuperación De pelota Y una Y una gran colaboración O De cuadrado Bajando Acopar esa posición Cuando no se tenga La pelota Para poder hacer Un 4-3 O un 4-4 O la colaboración De uno De los centrales Que se pegue Más a la mitad Pensaría yo ahí Ahora Alguien me ha dicho Y con razón Además esto es una posición Un análisis que yo hago No Que Jefferson Lerma Pues yo En el tema De Jefferson Lerma Que me parece Que es un jugador Importante Que han llamado A la selección Creería que Por lo que yo Le he visto Lo que le vi En los últimos partidos Al Erma Con la selección Colombia Yo pensaría Que el hombre Sinceramente Tendría que ser Balanta Entonces Jugar con Balanta Con Wilmar Barrios Con Mateus Y con un hombre Colaborando por la derecha Que tiene que ser Cuadrado Ahora Cuando tengamos la pelota Cuadrado tiene que ser El hombre del desfogue Rápido por la derecha O sea O sea que Líder Le quiero entender Que sería muy combativo Ese equipo de Colombia Por lo menos Para ganar eso Que estamos hablando Que son unos duelos En la mitad de la cancha Tener a Balanta Y tener a Barrios Sería el doble pivote Es lo que le quiero entender Ese sería el doble cinco Y tendrías abierto Por un costado A Mateus Uribe Que sabe lanzarse Que sabe llegar Al ataque Pero también Haciendo una línea De cuatro Y por el otro lado Cuadrado La pregunta es En esta formación Que planteas Que es interesante Por ejemplo Luis Díaz No iría O quien va a ser El enlace Para que hagamos un gol Porque Luis Díaz Iría Luis Díaz Por la izquierda Iría Luis Díaz Por la izquierda Y yo metería A Duan Zapata En la parte de arriba En punta Y quien va a ser El enganche Quien va a llevar La pelota Yo pienso Por eso lo he planteado De esa manera Yo pienso Que el partido Desde aguante Recupere Y transición rápido O sea Balonazo Contraataque Vamos de una vez No elaboración En la mitad Porque si elaboramos En la mitad Nos enredamos Cualquier parecido Con alguna equidad Que haya venido A jugar aquí Al Pascual O a Palma Seca No hay ningún problema Aguantamos Y contragolpeamos Sí, está bien Ese puede ser un método Hemos implementado Muchos métodos Y no nos ha ido bien Creo que la estadística Dice que desde 1973 O 74 No ganamos por allá En eliminatoria Entonces pues No me parece mala Si hay que aguantar El partido Pues se aguanta Y yo creo que Eder Por su fortaleza Por lo que mostró Y lo que viene mostrando Es una buena arma No sé si Lerma hoy tenga Por su momento Y por su momento Claro, claro Por lo que viene mostrando Por lo que viene mostrando Yo lobo Viste jugador de fútbol Vos sabes que hay momentos Y uno hay un momento En que está enchufadito Y todo le sale Entonces hay que aprovechar El momento El momento de los jugadores Sí, entonces Yo sí pensaría Que pues Desde su planteamiento Me parece que es una estrategia Estrategia Porque lo que está montando Es una estrategia Para contrarrestar El medio campo Del equipo rival Que es lo más Me parece que es lo más fuerte Por eso Seguramente Algunos oyentes Van a decir Pero están locos Si lo más fuerte Es Suárez y Cavani Pero es que Suárez y Cavani No van a ser Partícipes del juego Si su medio campo No gana la pelota Por eso es que creo Que uno tiene que ir Ahí vendríamos A lo que el médico Nos ha enseñado Y es la medicina preventiva ¿Para qué sirve? Para que no te des Pues ese cáncer Desarrollado Sino para que lo prevengan A tiempo La medicina preventiva Para este partido Es tratar de desconectar Quienes pueden llevar La pelota A ellos dos Entonces por eso Yo vengo Pensando Claro ¿Quién desconocería a Suárez O a Cavani? Nadie Son dos monstruos Realmente son tremendos Hay que marcarlos Hay que tenerlos Pero la verdad Que es que a ellos Les llevan la pelota Hasta esa situación de gol Y hay que tratar De contrarrestar Ese medio campo Que plantea El equipo uruguayo Y me parece a mí Que lo que usted dice No lo veo loco Ni lo veo desatinado Porque Cuadrado Aunque es un zarandete Y es un tipo Que corre bastante Cuando él cumple La función en Juventus O inclusive en Colombia De venir y marcar Él sabe hacerlo Porque por condición Conoce lo que es una marca Ha sido lateral En muchas ocasiones Y sabe cómo es marcar Y lo mismo me parece Que lo de Mateus Uribe Así se le quite De esa responsabilidad De ser el doble pivote Al lado de Barrio Sino que se le suelte un poquito Sabe perfectamente Cuál es la condición de marcar Y lo de Álvarez Valanta Y para mí Le estoy hablando Y Wilmar Barrio No me parece descabellado Serían dos perros de casa En el medio campo Tratando de interrumpir Esas conexiones Que tiene Uruguay Entonces no me desagrada Lo de Díaz Suelto Tratando de inventar algo Como lo inventó Con Argentina En la Copa América Recuerda Cuando se fue E hizo ese golazo No sería malo Y el tema De Juan Zapata Tratando de guerrero Y de contener A esos Godín A esos Josema Esos centrales fuertes Que monta El equipo uruguayo Podría ser una buena estrategia Para este partido Líder Sí Totalmente convencido Mucha gente Mucha gente dice No Que Mujica Para atacar Es que este no es un partido Para atacar Este es un partido Para aguantar Y contragolpear Y pienso que Tecillo Puede ser muy importante Y en el otro lado Pues ahí Ahí sí que hay que tirar La moneda al aire Y escoger Quien marca más Si Daniel Muñoz O Estefan Medina Sí Yo creería que O sea Yo me la jugaría Con Estefan Medina Usted sabe que yo soy Yo soy de alguna manera De la cuerda De los de Estefan Medina A quienes les gustan Y me gusta lo de Tecillo Cuando tengo dos centrales Que ustedes los han llamado Centrales como laterales Para mí son laterales Aunque en los últimos En los últimos tiempos Tecillo viene jugando Como central Y no como lateral En el fútbol mexicano Yo me la jugaría Por dos hombres Que me aseguren el fondo Por lo mismo Que estamos hablando Es decir Lo que necesitamos En Colombia Es seguridad ¿Seguridad de qué? Por lo menos De sacar un punto Líder Porque sacar un punto En Uruguay Para nosotros sería beneficioso Si son tres Magnífico Pero por lo menos Sacar un punto Sería bueno Para ver qué pasa Con Brasil aquí Y para ver por último Qué pasa con Ecuador Pero no me parecería Descabellado Ir con Estefan Medina Y con Tecillo En el fondo Y la pareja de centrales Que usted nombra A mí me parece que Jerry Mina Por los valores aéreos Tiene que ir Por más que los balones Los valores Que él tiene como tal Como jugador Desde la parte de despejar Un cabezazo Su altura le sirve Inclusive en la parte ofensiva Nos puede ayudar Cuando hay un tiro Una pelota parada De costado Un tiro de esquina Para nosotros También es ofensivamente Es muy grande Jerry Mina Y creo que ahí Nos puede aportar Y el caso de Davidson Sánchez Ha sido la pareja De los últimos tiempos Es decir Se conocen Y ahí podríamos Concordar en eso No sé que esté pensando Realmente el técnico De la selección Colombia Mire por acá Nos aporta Alex Hernández Líder A ver si le parece Él dice Para jugar un fútbol De transición rápida Que es lo que usted plantea Dice Necesitamos un lanzador Para poder tener Ese fútbol De sorpresa Porque tendría que ser De sorpresa En una buena bocha Como dicen en Argentina Un buen pelotazo Necesitamos un lanzador Y ahí en este equipo No sé quién podría ser Las posibilidades O quién tendría Esa capacidad Cuando hablo en el equipo Que montamos Porque todos sabemos En Colombia Quién es el lanzador Hoy por hoy Que es Quintero No hay otro Pero Pues ahí queda Un planteamiento Y por acá Nos hace otro El líder Para que lo analicemos Si le gusta Dice Piolo Entiendo lo que ustedes Hablan con respecto Al tema de Zapata Arriba Por los dueros Etcétera Pero Eso lo dice Brian Solís Pero De pronto No piensan Ustedes Que para ellos Es a favor Es decir Que Godín y Jiménez Se sientan más Seguros Al marcar un hombre Como Dubán Zapata Porque es el fútbol Que le gusta realmente A ellos Que saben jugarlo Mientras que Si se piensa en Roger Martínez O en un Santos Borré A través del pique La velocidad Los desequilibrios Podría ser Y para la parte complementaria Meter un tipo como Zapata Que ya están desgastados Bueno Son estrategias también Líder Esto lo plantea Brian Solís Diciendo que El fútbol De Zapata Le conviene mucho A los centrales uruguayos Porque están cansados De jugar con este tipo De camiones Y de Y despejar Estas pelotas aéreas Líder A ver Yo diría lo siguiente Si es cuestión de conceptos Si claro Pero yo diría lo siguiente Para Jiménez Y para Godín Debe ser más preocupante Tener que enfrentar a Zapata ¿Por qué? Porque es un tipo Que está ahí arriba Y es un tipo Que va Y les mete lomo Y les puede pelear El partido No tanto Lo de Borré Porque es que Yo a Borré Lo veo más arrancando De atrás Más arrancando De atrás Y entonces El arrancar De atrás De Borré Le permite A los dos centrales Salir con el equipo Ir saliendo Con el equipo Y cuando tiene Un tipo Vuelvo y digo Un tipo tan fuerte Como Zapata Es una preocupación Y al otro A Roger Martínez Yo no lo veo Como piloto centro Yo a Roger Martínez Lo veo más como Un delantero Que puede explotar Muy bien la banda Sobre el sector derecho No estoy diciendo Que sea un extremo derecho Sino un delantero Que arranca muy bien Sobre el sector derecho Yo por eso pienso Que la preocupación Para un zaguero central De tener un tipo Como Zapata al frente Debe ser importante Entonces Ahí hay que mirar también Que los equipos Se hacen cortos ¿Y cómo se hacen Los equipos cortos? Los equipos cortos Se hacen cuando Los centrales Van sacando el equipo Y en este caso Godín y José Magiménez Son jugadores Que van sacando el equipo Ahora Lo otro Lo de los lanzadores Hombre yo pienso Que Cuadrado Es un hombre Que lanza bien La pelota por la derecha Y pienso que Mateo Uribe Es un hombre Que puede también Darle lanzamiento A la pelota De profundidad Porque una cosa Es el lanzamiento Una cosa Es el lanzador De pelota Y otra cosa Es el que maneje La pelota En la mitad Alguien me escribió Ahora y me dice ¿Y Quintero? Pues hombre En mi concepto Quintero no es Para este partido En mi concepto Yo no sé Qué estará pensando Rueda O qué pensarán Los oyentes Que nos están escuchando A esta hora Pero esto es que Es un partido Un partido donde No solamente Uruguay Tiene una condición Técnica interesantísima En la mitad del campo Con la pelota También es un partido físico Cuánto mide Valverde Cuánto mide Arrascaeta Cuánto mide Betancur Cuánto mide Matías Vecino Cuánto mide Godín Cuánto mide el otro José Magiménez Entonces Partido que también Hay que mirarlo Desde el punto de vista Físico O no El tema Y estoy de acuerdo El tema de la talla Tiene mucho que ver Betancur se le fue Ese flaco es alto Se le fue Es decir Esos Esos Mire Y esto lo puedo decir Y de pronto En la próxima hora Cuando ya estemos Entre taquito con Marino El médico va a intervenir seguro No solamente con lo que nos tiene Recreándonos Todos los días Sino con esta pregunta Porque ya es una pregunta Bueno No quiero Caer en imprecisión Si es de Fisionomía Exactamente Del cuerpo humano Pero para quienes Jugamos al fútbol Ojo porque lo que voy a decir Tiene un punto De contradicción O un punto De debate A Messi Le ha servido Mucho El ser No tan alto Porque ojo Porque Messi No es tampoco Un revejido Como en su momento Era tan bajito Anthony de Ávila Messi es un tipo De unos 70 71 Tampoco es que sea Tan chiquito Es pequeño Al mirarlo Con otros tipos De Europa Que son grandes Pero mire Una cosa Yo siento Que los peores Partidos Que le sentaron A un Messi En algún momento Fue cuando Él tuvo que enfrentar Jugadores de potencia Y altos Yo recuerdo Cuando cae fuertemente Messi Con Barcelona En el 8-2 Contra el Bayern Los volantes De Bayern Tenían Obviamente Una estatura Prominente Y cada vez Que el chiquitín Daba Tres zancaditas Estos daban Una y media Y lo alcanzaban O podían llegar Con su cuerpo A desestabilizarlo Y en el fútbol Pasa mucho eso Y los que hemos jugado Fútbol Sabemos que cuando Tenemos un par De volantes grandes Que aparte Conduzcan bien La pelota Sepan marcar Es más difícil Para uno eludirlos Porque ocupan Más espacio En la cancha Desde lo físico Y yo estoy de acuerdo Con ustedes Estos grandotes Defensas Volantes Inclusive delanteros En su momento Te hacen sentir Que ellos son grandes Y que vos sos pequeño Es decir No todo el mundo En el fútbol líder Tiene la habilidad De Messi Diríamos que eso Es casi que particular De él Al resto Nos toca Con papa y yuca Y cuando estamos Hablando del resto Es que el resto De los jugadores No tienen eso Que tiene Messi Que tuvo Maradona Y que tienen algunos jugadores Que han sido tocados Por Dios Para jugar este deporte divino Que se llama el fútbol El resto Tienen que combatir Desde lo normal Y vos combatiendo Desde lo normal Con tipos grandes Muchas veces Te queda difícil Líder Y eso Eso es real Eso es real Eso no es una mentira Eso es real Ah que Que tenés un Wilmer Barrios Que no es tan alto Y eso que quisiera ver La estatura de Wilmer Wilmer tampoco es un tipo Yo creo que está por el 1.75 1.78 Tampoco es un enano Un revejido Pero 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 Tenés que combatir De otras formas Con la dinámica Porque Wilmer es muy dinámico ¿Sí? Llegando Anticipando Otras cosas Salen a ¿Uno cuánto? 1.78 No es tan bajo 1.78 No es tan bajo Entonces Tenés que llegar Ir Friccionar Esto y lo otro Porque Esos grandes Te lo digo líder Y no es mentira Y por eso Lo convoco para la próxima hora Al médico A ver si de pronto Es que estoy muy errado Esos grandes Te hacen sentir el físico Dentro de la cancha Tienen que sentir que son altos Que son fuertes Que son potentes Se te arriman Y solamente arrimándose Te están empujando Entonces Esos partidos Con esta gente del sur Es prácticamente No solamente Lo que usted juegue El fútbol O lo que usted desarrolla A través de la pelota Sino Los encuentros físicos El líder Claro Ahora Todo esto No deja de ser una especulación ¿No? Es una manera De mirar las cosas ¿No? De pensar en las cosas Y aquí estoy recordando Algo que leí alguna vez En el papel Ningún técnico Pierde un partido Ah sí El papel ningún técnico Pierde un partido ¿Ya? Y ahí sí estamos Otro aquí Haciendo pues El papelito Y esto aquí Y esto cómo sería acá Bueno Falta ver cómo Cómo se desarrolla Porque también por ahí Nos sale de rueda Con una sorpresa Como el día que nos salió Contra Brasil Que salió a atacar a Brasil ¿Ya? Le marcó un gol Y luego se tiró atrás Sí Pero lo salió Y lo atacó Y le marcó un gol Entonces uno Es decir Esto Esto En esto uno No puede ser radical ¿No? Yo estoy tratando O traje acá Mi pensamiento De cómo sería el partido Y cómo veo el partido Falta ver que se dé En la cancha O que no se dé Pero bueno Eso es lo rico De hablar de fútbol ¿O no Piolo? Eso es hermoso Líder y previo A un partido De Selección Colombia Todos somos técnicos Es decir La Selección Colombia Tiene 50 millones de técnicos Todo el mundo opina Entre ellos Yo le puedo dar la formación Ya que nos acaba de tirar En Twitter Jorge Bustamante Dice la mía Piolo Ya el hombre es técnico La mía Ospina en el arco Estefan Medina Jerry Jerry Mina Davinson Sánchez Tecillo William Cuadrado Barrios Uribe Díaz Quintero y Duván Zapata Ya esa es la formación del hombre Con la que saldría a ganar Uruguay Se da cuenta Todos podemos opinar Puede ser Este es fútbol Claro A Quintero detrás de Duván Sí puede ser Claro puede ser Puede ser Eso es el fútbol Hay varias cosas En el momento de analizar Ya Y una de las que yo analizo Es la necesidad del contrario ¿Y cuál es la necesidad del contrario? La necesidad del contrario Es salir a ganarnos ese partido Y salir a ganarnos ese partido Porque no solamente tiene los 15 puntos Hace 18 Y no por lo que le viene Tiene que jugar con Argentina Y con Brasil de visitantes Líder Tienen que De 9 puntos Sí Ellos tienen que estar pensando Para hacer un buen botín Tenemos que arrancar ganándole a Colombia Entonces eso Los obliga A que salgan a atacarnos Y al salir a atacarnos Ellos que son lentos Que son fuertes Pero lentos en los regresos Nosotros les podemos sacar ventaja Líder Usted y yo Hemos Coincidido Hemos compartido En muchas ocasiones En el frente a frente Pero nunca lo hemos hecho En lo que es la segunda parte Del programa Es decir No hemos hecho un programa Donde solamente está el líder allá Yo acá Y tratemos de llegar como Acuerdos o desacuerdos Sino que La segunda hora del programa Hora y media Siempre se va Con un debate más de fondo ¿Por qué le hago todo este introito? Para lo que voy a decir Líder Y es porque Aquí en este mismo recinto DM3 En este mismo programa Cuando hemos estado En la otra franja Y América Cali Iban a enfrentar equipos Tanto uruguayos Como argentinos Siempre he dicho lo mismo Porque Para quien les habla Conozco muy bien Lo que se siente A través del fútbol Para la gente del sur Hablo De los argentinos Y los uruguayos Puntualmente Aunque los chilenos Tienen algo de eso Líder Para ganar Este tipo de equipos Y la prueba está Que desde 1974 73 No tengo la fecha bien Creo que fue gol de Willington No les ganamos hace años A ellos por eliminatoria En Uruguay Es porque No se trata de fútbol Líder No se trata de fútbol O sea No se trata de De tocar la pelotica Y de juntarnos No se trata solamente de eso Se trata del plus Que tenés que ponerle Que ellos le ponen A todos los partidos Eso que le llaman Garra Temperamento Amor propio Lo que usted quiera Entonces Bajo esa premisa Líder Yo diría Que la selección Colombia Este partido Lo tiene que tomar Como una vaina aparte Para poderle ganar Si Colombia sale Pensando que solamente A través del fútbol Le va a ganar Uruguay Yo creería Líder Que va a ser difícil No solamente fútbol Tiene que haber temperamento Tiene que haber Agresividad Inclusive Dentro de la cancha Porque a estos Te les llevas el botín Pero si los matas A estos no te les llevas El botín con fútbol A estos no te les llevas El botín así nomás Que llego a tu casa Y me llevo tres puntos A estos es que matar Y matar en la cancha De verdad Y estoy hablando De un tema Extra futbolístico No te estoy hablando De si saben parar la pelota Si saben centrarla Si Duván sabe cabecear No estoy hablando Es de cuánto temperamento En la cancha Va a implementar Colón Para poder ganar Este partido Líder Pausa Y ya volvemos La calidad No se improvisa Son dos máximos Frente a frente Con un café Café del bueno Con un café Café del bueno Colombia se despierta Y se toma un tinto Que rico es un ratito Con un tinto El mundo es muy distinto Con un tinto ¡Pállalo! Tomémonos un tinto Y abrázame Que Colombia lo que quiera Toma un café Trinto, trinto, trinto Mi colombiano que quiere Trinto Buena que buena Que no es lamento Vento, vento Memo Carpe Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Águila Roja Águila Roja Pasiones condenadas Tres vidas diferentes Unidas por el dolor Y la muerte Pasiones condenadas Otra obra literaria De Marino Millán Solicítela con sus datos Personales al correo Electrónico M3producciones2012 Arroba gmail.com Desde cualquier ciudad Del país Pasiones condenadas La novela Del año Credit Nomina En época de COVID Continúa atendiendo Las necesidades De nuestra gente Y nuestros clientes Así lo confirman Quiero dar testimonio De Credit Nomina Soy policía activo Tenía un embargo Y nadie me prestaba dinero Y en Credit Nomina Y en Credit Nomina Me dijeron que sí Que no había ningún problema Yo por eso Recomiendo a Credit Nomina Info 882-9242 Si deseas un entrenamiento deportivo especializado Puedes hacerlo con StarFit.com Run-in Funcional TRX Y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo Sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad Johnny, tu primer día de trabajo Demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita Sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes y todos los que cada mañana Cada día Todos los días Nos llenan de energía y vitalidad diaria Son patrocinados por Tarrito Rojo Que con su fórmula única de JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas Para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando campeones En el parque La India Elena Le espera arepas B Chorizos, perros, pinchos, asados Y la arepa tradicional con pollo y chicharrón Carne desmechada Queso y jamón O como la prefiera Hamburguesa tradicional Y ahora la exquisita hamburguesa 100% Carne Angus Arepas B Calle 17 Número 2624 Barrio Santa Elena Domicilios 300-512-6767 300-512-6767 Fiesta Decoración La hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava número 363 Y carrera novena 1321 Segundo piso Info 884-1385 885-1793 Piñatería Don Roque M3 Estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a Frente Muy bien Continuamos Frente a Frente Hoy con Fiolo Millán Hablando primero De Colombia Pero ya vamos a hablar De los equipos Los equipos locales Fiolo entre otras cosas Mañana Hoy tenemos partido Ya de Superliga Hoy vamos a tener El partido De El América Frente a Independiente Santa Fe ¿Hay novedades En América o no? Pues la posible formación Que tenemos Si hay novedades En América Porque pues cuando Uno no ve De hecho le tengo Un dato muy bueno Líder hombre Este es un dato Que nos manda Diego Aristizabal Tu piel roja Es un dato De Adrián Ramos Cuando asume El primer equipo De América El técnico Juan Carlos Osorio Entonces estos son datos Americanos De tu piel roja Para quienes sean Hinchas de América Y quieran seguir Esta cuenta Es muy buena Porque tiene unos datos Increíbles Arroba tu piel roja Este hombre vive en Bogotá Y es Superhincha de América Los datos de Ramos Con el señor Osorio Primer dato De los doce partidos Disputados Solo ha jugado Un partido completo Adrián Ramos Y eso fue en la fecha Increíble Eso fue en la fecha Increíble Sí Eso fue en la fecha cuatro Contra once caldas Y ese día ganó América Es decir De doce partidos Solamente un partido Completo ha jugado Adrián Ramos Sí Repito Fecha cuatro Contra once caldas El otro dato No jugó En la fecha nueve Contra el deportivo Es decir No lo puso en el clásico Y le cierro con esta Lo puso De inicialista En cinco partidos Y lo sacó En un promedio De los sesenta y un minutos Es decir Adrián Ramos Es un alternante En este equipo De Juan Carlos Osorio Le voy a dar entonces La posible Formación de América Y eso se lo daba Anticipado Porque no está Adrián Ramos Ni siquiera convocado Dentro de los jugadores Que podrían estar Para este partido Importantísimo Que creo que Santa Fe Se lo ha tomado a pecho Es decir Santa Fe viene con toda Con todos los muñecos A enfrentar a la América En este primer duelo De la Superliga Diego Novoa Sería el arquero Yován Montes Esta es la posible formación La que tenemos como posible Yován Montes Pablo Ortiz Jorge Segura Y Héctor Quiñones Aquí no aparece tampoco El central Marlon Torres En esta saga Defensiva de la América Luis Alejandro Paz Larry Angulo El hombre del gol El fin de semana Mauricio Gómez Deiner Quiñones Emerson Batalla Y Gustavo Torres Podría ser El once inicialista De este cuadro escarlata Para enfrentar Esta noche En el Pascual Guerrero Al equipo de Santa Fe Tengo la probable De Santa Fe Pero pues no sé Si usted la tiene ahí Líder Para que de una vez La desenfunda también Yo tengo acá La siguiente Yo tengo a Leandro Castellano Si Y se ha convertido En figura Con Santa Fe Es un jugador De los referentes De Santa Fe Leandro Castellano Mosquera Fainer Torijano Ortiz Que anda muy bien Ábrale el ojo A ese muchacho Juega muy bien Y Porras Muchacho de Divisiones Menores Alexander Mejía Pico Pedrosa Que también juega Muy bien Es de las nuevas promociones John Velásquez Que arrancó muy bien Pero se fue apagando Ahora intenta volver Y Kelvin Osorio En la mitad del campo Y Ronaldo Dinolis En la parte de arriba El problema de Santa Fe Santa Fe Con la inclusión de Mejía Ha ganado muchísimo En la mitad del campo Mejía Con Pico Y con Pedrosa Hacen un muy buen trabajo Y cuando ha hecho Mejía Con Pedrosa Muy buen trabajo En la elaboración De juego Tiene a Velásquez Que vuelvo y digo De pronto sí De pronto se apaga Osorio es más Un hombre que puede llegar Es un volante que llega Y Dinolis Es un jugador Que ha mostrado Como delantero Que tiene Pero Santa Fe No tiene Mucha elaboración ofensiva Santa Fe Es un equipo Más pensado Desde la recuperación De la pelota Que en la elaboración De fútbol ofensivo Sí Acá me dice Tu piel roja Que el dato Es más largo Y que me comí La mitad de los datos Sí estaba mirando Porque miré nomás La parte En negrilla alta Pero abajo sigue Tu piel roja Dice Adrián Ramos Lo sustituyó Una vez por Ureña Y cuatro por Torres Fechas Dos Cinco Diez Once Y doce Es decir Cuando saca Adrián Ramos Lo sustituye Por Ureña Que es un volante Primera línea O en su defecto Por Torres Que es el otro atacante Que hoy iría en el partido Lo ha metido Como alternativa En cinco oportunidades Por Cortés Por Mosquera Por Segura Y dos por Torres Fecha Uno Tres Seis Siete Y ocho En promedio Sesenta y un minutos Ha jugado Y tu piel roja Dice No creo que el técnico Lo esté cuidando Ya está hablando De algo personal Creo que lo lleva Paso a paso Para ser parte De su rígida Forma de pensar Y de dirigir Pues lo dice Pensando en el tema De la rotación Y todo lo que ha pasado Con Adrián Ramos Ahí está Bueno En fin La gente Este es un título Este es un título De dos partidos Claro Este es un título De dos partidos Estos son dos partidos Importantes Porque te dan un título Conmigo nunca sería Suplente Líder Conmigo Adrián Ramos Nunca sería suplente Adrián Ramos es un tipo Que para mí Que para mí Es de los diferentes Que hay en el fútbol Colombiano Empezando porque piensa Y es difícil Conseguir jugadores Que piensen Que corran muchos Jugadores que corran Hay muchísimos Por todo lado Pero que piensen Bien poquitos Y en días anteriores Líder aquí En este mismo Programa Tuvimos La presencia Hablamos Telefónica De un hombre Como Hernán Menose Un sabiador central Que a mí me gusta En el Deportivo Cali Un hombre de experiencia Un hombre que Que ha tenido recorrido Y que fue en España Compañero de Adrián Ramos Decía que Adrián Es muy inteligente Decía que era Muy inteligente Y después tuvimos A otro central Que lo ha marcado Que es Jorge Segura Y cuando Le preguntamos Perdón no Jorge Segura No Jorge Segura Es el de América Jorge Arias El del Deportivo Cali El otro central Le pregunté Cuál ha sido Uno de los Delanteros Que más le da Dolores de cabeza Y me dijo Adrián Ramos Es muy difícil Marcarle Porque tiene Movimientos cortos Donde siempre queda Mano a mano Queda solo Esa va a ser Diagonales Entonces con esa Premisa de lo que Dice Hernán Menose De lo que dice Arias Que son rivales Que son Oponentes Que son de equipos Diferentes De bandos diferentes No entiende uno Como Osorio Deja fuera un hombre Como Adrián Ramos Líder Si Y por eso digo Y en un partido En una confrontación Doble Que da un título Es que esto da un título Es el título De la Superliga Pero bueno Ya la gente Conoce a Osorio Osorio es una persona Muy extraña Toma unas decisiones Realmente Respetables Pero extrañas A la hora de la verdad Tampoco está Jason Lucumí En la nómina No Tampoco está Lucumí Pero lo de Lucumí Yo si creo que ha sido Más por un Bajo rendimiento Que ha tenido Segur Todavía no se ha encontrado ¿Sabe? Bueno Por acá me envían Me envía Andrés Tobar Líder Me dice Piolo Eso solo da título Por eso Le dan descanso No tiene trascendencia Pero me manda un trino Dice El premio De la Superliga No voy a A quitarle Obviamente el crédito Siempre a alguien que trina Porque no soy de los que roba Esto lo hace Arroba Supercombo Cali De RCN Esto lo conduce Y lo dirige mi amigo Jorge Giraldo El flaco Giraldo En esta empresa Y en esta emisora Tuve la posibilidad De trabajar con ellos Hace un tiempo Dice Abro comillas El premio de la Superliga Será de 375 millones de pesos Para cada equipo América y Santa Fe Los dos Se pusieron de acuerdo No entiendo Entonces Cómo será el tema Eran 700 en juego Y lo dividieron O 750 millones Líder Tiene esta información De esto Porque dice El premio de la Superliga Será 375 millones de pesos Para cada equipo Los dos América y Santa Fe Se pusieron de acuerdo Esto lo firma El Supercombo Y esto aquí está Agregado F. Jaramillo Presidente de la D. Mayor En el Supercombo Cali Lo que quiero entender Es que Estas son declaraciones Que ha dado El presidente Fernando Jaramillo De la D. Mayor En entrevista Con el Supercombo Del deporte Al parecer Se dividieron El premio líder Bueno No lo sé Pues se lo digo Porque aquí Aquí hay un trino Con la foto De Fernando Jaramillo Repito La fuente es Arroba Supercombo Cali Quien ha entrevistado Sí pero uno no puede Yo insisto Que uno no puede Seguir cambiando La gloria Por plata Bueno pues Ahí la tiene Entonces esto Dice acá Sí eran 700 millones Para el ganador Creo que Si son 375 Tiene que ser 750 millones Porque Para que sean 700 Serían 350 Para cada uno Entonces creo que Son 750 El premio Para el ganador Lo dividieron En 375 millones Para cada equipo Y esto líder Yo lo he visto Líder Esto yo lo he visto Esto yo lo he visto Pero lo he visto En partidos amateurs Aquí en la ciudad de Cali Cuando van y juegan En canchas sintéticas Llegan a la final El premio son 2 millones Y dice cada equipo Vámonos 1 y 1 Pero eso es En partidos aquí En la ciudad de Cali Yo lo he visto Yo lo he visto Y el partido Lo juegan por terminar Para saber quién ganaba Pero El premio lo dividen Pero esta vaina No La verdad no La verdad que esta vaina no El árbitro va a ser Alexander Ospina del Quindío Va a estar con Elkin Echavarría Y Javier Semanate Yo la verdad no lo conozco El cuarto juez Va a ser Yair Cárdenas Para este partido De América Frente Independiente Santa Fe 745 en el Pascual Yo líder La verdad me quedé perplejo Con esto Y que bueno que usted pueda Investigar también en la ciudad De Bogotá Porque Esto lo único que me hace pensar Es que ese partido No vale un peso No si vale 375 millones No pero ya están arreglados Ahí no se va a perder Se aplatica Me parece grave No se si el acuerdo Se haya dado Líder A raíz que Santa Fe Y América Luchan por esa clasificación Y Hablamos de la liga Y que les importe poco La superliga Y digan Bueno vamos a tirar esto Pero tienen que ser serios Ah bueno líder Ahí lo tiene Tienen que ser serios Con los patrocinadores Con toda la gente Que tal Ahí lo tiene Ahí lo tiene líder Venga Yo sé que usted No sé si usted le hará Seguimiento o no Al torneo de la B Pero en el torneo de la B Hay algo que me llama Muchísimo la atención Y es la gran campaña De los dos equipos de Bogotá Fortaleza tiene 24 puntos Fortaleza es una especie De satélite de Santa Fe Fortaleza tiene 24 puntos El Bogotá tiene 21 puntos Fortaleza con 11 juegos El Bogotá con 10 juegos Cortuloa tiene 18 puntos Para 10 juegos Luego viene uno Magdalena Con 18 puntos Para 10 juegos Boyacá Chicó 18 puntos Para 10 juegos Leones 17 puntos Para 10 juegos Llanero 17 puntos Para 11 juegos Y el Atlético de Cali Tiene 14 puntos Para 10 juegos Esos son los La tabla de posiciones Que tiene el torneo De la B Y revisando aquí Rapidito encontré Que Bogotá le ganó La Unión Magdalena 3 a 1 Encontré también Por acá El resultado del Atlético Que perdió como local Frente a Cortuloa El Atlético es el equipo Que maneja Giovanni Hernández Si claro Si si Ese es el de Giovanni Hernández Que me decía líder Perdón Que me decía Que no lo escuché bien líder Y como estoy aquí Preguntándole a Don Tulio Que es esto De la división de premios Le estoy preguntando Por Whatsapp A ver si me responde A ver si lo podemos Tener más adelante De pronto en el programa Porque eso si me llamó Mucho la atención Entonces No le puse cuidado Con lo del tema De Giovanni Hernández Que me decía Con el tema de Atlético No no Que Giovanni Giovanni es el técnico Del Atlético Y perdieron 2 a 0 Como locales Frente a Cortuloa Si yo escuché Inclusive la declaración De Giovanni Hernández La escuché La escuché esta mañana Hablando a Giovanni Y me llamó mucho La atención Que Giovanni dijo Palabra más Palabra menos Que puede haber En el rival Algunos nombres Conocidos en el fútbol Pero que cuando se entra A jugar al fútbol No se puede llegar Uno a dejar llevar De los nombres Como diciendo Palabra más Palabra menos Que no le gustó Que su equipo No reaccionara Porque en el equipo Tuluño Hay jugadores Con un nombre Y como que Se intimidaron Los muchachos Fue lo que quise Entenderle a Giovanni Y mañana Vamos a tener Copa Colombia Semifinales de ida El juego Del Deportivo Cali Frente a Nacional Será a las 8 de la noche ¿No? Si señor 8 de la noche Este es otro partido Bueno Entre Deportivo Cali Atlético Nacional Bueno Sin Teófilo Y no sé ¿Cuál podría ser La posible formación? Por ahí ya tenemos Las posibles formaciones Tanto de Nacional Como Deportivo Cali Pero El tema es que Enfrentar a Nacional En una doble Confrontación Líder Y sin tener los recursos En este caso Sin tener a Teófilo Creo que es una baja Importante para el Cali No sé si puede hacer la hazaña Realmente no sé si puede hacer la hazaña No tengo idea Pero son dos partidos Muy complejos Y claro Nacional perdió con Pereira Y ese ha sido Como el boom De este fin de semana Y por ahí salieron Algunos periodistas De Antioquia A decir que es que no Que los puntos No son igual al juego Y que esperábamos No pues que Líder Yo también vi perder En su momento Al Barcelona En su mejor momento Y también al Real Madrid Yo no sé por qué han creído Que un equipo Entonces tiene que manejar Un invicto para siempre Yo también vi caer Equipos grandes En una fecha De Liga Eso tiene nada que ver Pero a mí parece que Nacional tiene armas Hoy por hoy Para quedarse con un campeonato En Colombia No sé si sea El de la Copa O el de la Liga Pero tiene armas Desde lo futbolístico Para ser los líder No, sí No, Nacional jugó Un partido Muy intenso Frente al Pereira Pereira le ganó bien Ahora hay que Cosas para mirar Nacional tiene que mirar Lo dijo ahora En la rueda de prensa El técnico Hay que mirar Y revisar el tema defensivo Porque tiene algunos Incompenientes allí Y ellos Hacen borrón Y cuenta nueva Y van a enfrentar Con todo El partido Del conjunto deportivo Cali Bueno Lo voy a dejar Porque me dicen Que ahora A la 1 y 5 Va a pasar Por los cielos De Bogotá Y por este sector Donde yo estoy El helicóptero De EPA Colombia Repartiendo plata Entonces Ante la situación Que estoy viviendo No creo No creo La situación Que estoy viviendo Por la crisis De la parte comercial Me voy a parar Aquí afuerita De mi casa A ver si soy Tante buena Si agarra Uno de esos billetes Que está repartiendo EPA Colombia Líder Yo sé que tiraste Ese sablazo Porque necesitabas Mandarlo Pero yo no te creo No te veo No te creo Pues vos saliendo A buscar un helicóptero A que te caiga dinero Vos no sos ese tipo De persona No te vas a meter Con la gente Mucho menos Por el tema Del contagio Con el COVID Solamente a esta mujer Se le ocurre hacer esto Para que la gente Se aglutine ¿No? O sea Otra cosa más loca Y te quería preguntar Una cosa Hombre líder Antes de que te fueras Líder Por favor Dame bola líder Antes de que te vayas Porque tenés como Vas como a comer Tenés como hambre Líder No, no, no Es que a la 1 y 5 Está programado El paso de para Colombia Ay, no hombre líder Por favor Venga ¿Cómo le fue ayer Sin redes líder? ¿Cómo se sintió usted Sin redes ayer hombre? Si no es por Twitter Si no es por Twitter Nos morimos ¿no? No, no Bien, bien, bien Bien Yo pienso que Que son fundamentales Las redes Eso Eso no se puede negar Fundamentales las redes Las redes Para nosotros Las personas que trabajamos Medios de comunicación Imagínate Ese es un medio de comunicación Importantísimo Pero 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 Tranquilo Es decir Hay que seguir adelante Hay que buscar Hay que ser recursivos Hay que buscar otras cosas Para poder seguir trabajando Pero tampoco No, que se cayeron las redes Entonces no trabajamos No, no, no No hay que seguir trabajando Para eso está el teléfono Hay que llamar gente A averiguar cosas Hay que seguir trabajando Porque si no ¿Qué tal? Líder Lo despido Con la posible formación Del Cali mañana ¿Le parece? Iría de la siguiente manera Deportivo Cali De Amores Angulo Angulo Improvisa Son dos máximos Frente a frente ¿Te acuity? Arrondos Agulo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?